Soy Goofy, los invito a Disneylandia, eh Ese era mi Goofy que mucha gente, varias generaciones crecieron con ese Goofy En el medio se me conoce nada más como Francisco Colmenero Actor, director de doblaje y locutor Y la locución Nada más 60 años ya Hola, ¿qué tal? Yo soy Pumba ¿Y saben qué? Me gustan mucho los insectitos porque son babositos, pero sabrositos Hakuna Matata Papá Pitufo, hola, saludos desde Pitufilán Cuando yo era adolescente, una de mis hermanas estaba casada con el señor Edmundo Santos Que era la persona que manejaba los doblajes de Disney Y cuando los hacía, los hacía allá en Los Ángeles, en el propio estudio de Disney Pero después en 1950, que yo era adolescente, él vino a empezar a hacerlos aquí en México Y se hizo las pruebas para buscar la voz de Cenicienta Que fue la película que se hizo por primera vez en México Y yo tuve oportunidad como adolescente de acompañarlo y de andar con él Y vi las pruebas en XAW de hasta donde salió Evangelina Elizondo Y tuve oportunidad de estar después en las grabaciones de Cenicienta en los estudios Churubusco Entonces ahí tuve mi primer contacto con el doblaje Después yo terminé mis estudios, me fui a trabajar a otras cosas Y alguna vez que regresé a México, que estaba yo trabajando fuera El señor Santos me habló y me dijo Oye, vamos a empezar a doblar para televisión Esto es mucho trabajo, hay mucho material Entonces vente a trabajar conmigo Entonces me fui Me fui y empecé realmente como jefe de producción de la compañía Y de ahí había una linda señora que se llamaba Estrellita Díaz Y que me jaló a la actuación Entonces empecé a actuar Y con papelitos chiquitos, como empezamos todos en el doblaje Y de ahí de repente ya surgió que podía yo hacer un estelar Y me llamaron y hice un estelar En el traje nuevo del emperador Que unos vivales le toman el pelo Y le dicen que son unas telas fabulosas Y realmente no son nada Y lo mandan a la calle encuerado Pero eso fue todos mis principios Ahí empecé con el doblaje y seguí No, no, no corras No, 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 porque es un fantasma Estoy dirigiendo los personajes Las series de los personajes clásicos de Disney Estoy dirigiendo también Phineas y Ferb También de Disney Y series nuevas que han venido La Sheriff Cali y Los Siete Enanos Que son los nombres de Los Siete Enanos de Blancaneas Pero dibujos totalmente distintos Y pues estoy dirigiendo y actuando Y haciendo mucha locución Tengo ahorita vivas varias campañas Las de Venegastro con el Hombre Fuego Y las tapiolas de Jumex Y algunas otras cosas Y normalmente a fin de año Hago muchos santacloses para la publicidad ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Felicidades! ¡Feliz novedad! Pues esa es toda mi trayectoria Y a lo largo del tiempo Pues la gente más que nada me conoce Mi voz natural Es la narración de cuentos de Disney, ¿no? Y así la princesa se casó con el príncipe Se fueron a su castillo Y vivieron felices para siempre Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Después vino la oportunidad De que llegaron los superamigos Y ya trabajaba yo no nada más para Disney Sino para otras compañías Y entonces hice otro tipo de narración Que era Desde el Salón de la Justicia La Mujer Maravilla se preparaba Para ir a ayudar a Superman Que estaba en problemas Y después todavía vino otra serie Que también dirigí Que me adjudiqué la narración Y estos eran los duques de Hazard Que era Y le puse la narración norteña De aquí, de México, ¿no? Y le puse Estaron corriendo en el general Y Rosco Coltrane nunca pudo alcanzarlos Y Voshock se quedó con un palmo de narices Eso y montones de personajes más Scooby-Doo El oso yogui Una infinidad de personajes Que es muy difícil Tenerlos en la memoria No, Pedro Por favor, ven acá Porque mi cuchicuchi Me dijo que no me tardara Entonces me está esperando en la casa Pedro, no No te vayas Ya bájate del troncomóvil 60 años trabajando Son varias generaciones Las que me han oído en su niñez En las convenciones que ahora se hacen Con los fans del doblaje Todo mundo lo que me dice es eso, ¿no? Es que usted, su voz fue mi niñez Y pues eso me da mucho gusto Porque es nuestro contacto con el público Este tipo de convenciones que hacemos Uno de nuestros muy queridos compañeros Sergio Bustamante Él era el tiempo del rock and roll Y él se dedicó Aparte del doblaje Andaba cantando rock and roll Y todo Y compuso una canción Que era Que nosotros éramos los mineros del arte Porque estábamos siempre encerrados En una sala oscura Porque entonces doblábamos con películas Y en él la sala tenía que estar a oscuras, ¿no? Entonces dijo que esa era nuestra mina Y éramos los mineros del arte Porque estábamos siempre en Y es una canción que la Yo creo que la registró y todo Porque era una canción muy bien hecha Cuando hice Mary Poppins Que la doblé Y había el reto de Igualar la voz cantante de Julie Andrews Entonces estaba difícil Y todas las canciones de Mary Poppins eran difíciles Entonces sí, conseguí yo una voz que fue un éxito Fue Vicky Córdoba Que es una de nuestras compañeras Con una voz primorosa cantando Y entonces lo hice con ella Y fue una bonita experiencia Como que considero yo Mary Poppins Como la cereza de mi pastel Como director Porque hice todas las canciones Y toda la película Y quedó redonda Totalmente redonda Y yo hacía al abuelo Que era un abuelo muy reposado Y que enoje y dile a Pedrito Que las cabritas necesitan mucha agua Que por favor consiga agua Y les dé de beber a las cabritas Goofy era un personaje Como te dije antes Inocente, buena gente Y lo disfruté mucho Todo el tiempo que lo hice Y ahora que lo dirijo A otros actores Lo disfruto mucho Es un personaje muy bonito Es mi personaje favorito El doblaje que se está haciendo En México es bueno Yo creo que todos ponemos Nuestro mejor empeño En hacerlo lo mejor que podemos Y aunque ahora ya tenemos Competencia de otros países Y por ejemplo en Argentina Ya salió una ley Que especifica que no puede pasar nada En sus televisiones En sus canales de televisión Si no está doblado en Argentina Eso nosotros lo peleamos Alguna vez aquí en México Pero no tuvimos para sacar Esa ley Porque realmente Empezó a venir doblaje Hecho en Estados Unidos En Los Ángeles En Miami Que era muy malo Tú te acuerdas quizá De eso que hasta se hicieron Chistes Con Sí señor Cómo no Oh mi Dios Oh mi Dios Era todo De lo que se hacía En Miami Con latinos Que iban Cubanos Chilenos Y este Entonces nosotros Tratábamos de De decir que el doblaje Que pasara en México Fue un buen doblaje Y sacar la ley En México De la que ya sacaron En Argentina Como una ley Compensatoria Sería divino ¿No? Sería Sería muy justo Porque ahora ya Argentina Argentina y otros países Están tratando de dominar Este idioma neutro Este español nuestro Que nosotros Fuimos fabricando A lo largo del tiempo Y que nos llevó A que nos aceptara Nuestro doblaje En toda Latinoamérica Y este Ahora ya ellos Están tratando De dominar Ese acento neutro Para competir Con el doblaje mexicano Pero nosotros Estamos trabajando Lo mejor que podemos Y creo que Seguiremos Bastante tiempo ¿Dónde es la diferencia? Ha evolucionado Mucho Lo que era La caricatura De antes A las caricaturas De ahora ¿No? Que son Cosas Raras Y creo que Disney tiene Algunas de pecesuelos Y Algunas Empecé por ahí Que eran unas moscas Que vivían en un basurero Y su casa Eran cajas de cerillos Y Sí, desde luego Ha evolucionado mucho Tal vez eso Ha influido La animación japonesa ¿No? Que ya ves que ellos Hacen cosas Extrañísimas Y todo Y a lo mejor Como Como el anime Japonesa Ha pegado tanto Tiene una cantidad De fans brutales Entonces a lo mejor Ellos piensan Que Que hay que hacer Ese tipo de cosas Claro A los tradicionales Pues no nos No nos gustan mucho Pero Este Pero pues Tú tienes que Que ir con los tiempos Y los tiempos Son para esos cambios Y Pero pues de repente Te vienen Cosas distintas Y este Y sigue llegando Material muy bonito De Disney Y de DreamWorks Y Hay mucho material Muy bueno Es muy difícil Acordarse de personajes Cuando te preguntan ¿Qué personajes Ha hecho? Y cuando ves Tú Tú Un Por ahí Mi nieto Hizo un Este Un póster Con Un póster Con todos Con mi foto Y todos los personajes O cuando menos Muchos de los que encontró Por aquí Por ahí Y son un montón Sigo trabajando A plenitud Y yo espero Que mis condiciones Físicas Y mentales Me ayuden A seguir Algunos años Más Hagan lo que hagan En la vida Por favor Que lo hagan Lo mejor Que puedan Lo que les toque hacer Sea Barrero O ser gerente De banco Háganlo Siempre Lo mejor Que puedan Y así Yo creo Que nuestro país Puede crecer A pesar De nuestros políticos Y este Y por otro lado Lo que estoy Diciendo En todas Las presentaciones Que tengo Como te digo Que ahora Tengo el placer De contacto Con el público En las convenciones Siempre las termino Con un grito Que digo ¡Viva el doblaje mexicano!